Bienvenidos Nazaritos a su nueva misión y en esta nueva misión tenemos el bajo la lupa de Goku de Survivor Series 2020 que supuestamente era lo mejor de lo mejor en lo que es la despedida de The Undertaker y a la vez el tercer video del fin de semana o ya este martes, no sé que día lo voy a subir. Sin más perámbulos gente, comencemos la misión. WWE Survivor Series, best of the best. Antes de empezar quiero decir que el puto sol me está dando una iluminación de mierda porque parece ser que mi nariz tenga una costra cuando no la tengo. Y la otra es que señor director ponga lo más irrelevante del evento que la verdad hay mucha tela que cortar, demasiada. Así que señor director ponga lana tronco, ponga las cosas más estúpidamente innecesarias de este evento en este momento. Ya después de que el director haya hecho el trabajo de su vida, comencemos ahora sí esta misión. Sasha Banks contra Asuka. Una lucha entre campeonas de marcas, la campeona de SmackDown contra la campeona de Raw, a lo que pretendía ser la mejor lucha del evento sabiendo de cómo eran. Ya habían entregado buenas luchas, ya habían entregado buenas rivalidades y pues sí, parecía que se iban a combinar muy bien. La lucha empezó bien, empezó como con forcejeos, como conociéndose, averiguando la estrategia de la otra. O sea, Asuka siempre estaba burlando de Sasha por no poder hacerla rendir o no poder hacerla el conteo. En eso a veces yo sentía que iban subiendo, paraban, subían, paraban, o sea, que iban subiendo el nivel y que luego paraban un poquito. Subían otra vez y paraban un poquito, o sea, que iban como que medio gas, cargaban gas, medio gas, así. También hicieron un par de movimientos, de movimientos, perdón, Sasha intentaba llegar a su misión que es el estado de cuentas. Siempre con unos backbreakers, pero nunca los lograba. Asuka intentando llegar al Aska Lock, nunca lo logró. También forcejearon afuera del ring, tuvieron varios encuentros. La verdad había sido un encuentro muy bueno, iba subiendo el nivel. Pero ya en el final de la lucha tuvimos un final que la verdad no me gustó mucho. Sasha intentaba y seguía buscando su sumisión, el estado de cuentas, el bank statement. Pero luego se revierten en unos paquetitos de aquí por allá. Asuka por un momento parecía que iba a lograr el Aska Lock, no lo logró. Y al final en un intercambio de roll-ups, porque ya estoy harto de los paquetitos, estoy harto de los roll-ups. Sasha logra sacar desprevenida a Aska y le gana. Sí, Sasha le gana a Aska con un paquetito, con un roll-up. Que a ver, no es que me moleste que Sasha haya ganado, pero me molesta que haya terminado de esa manera. Creo que hubieran entregado buena lucha, repito, iban a medio gas. Iban a medio gas, pero iban subiendo poquito a poquito. Pero como que se mantuvieron y bajaron el nivel y hasta ahí se quedaron. Yo lo sentí medio flojo a la lucha. Y es más, hay momentos en la lucha donde iban lentas, hasta sentía eso. Lentas. Sabiendo de que eran dos muy buenas luchadoras. Al final Sasha le gana con un roll-up a Aska. Y pues, me alegra ya que Aska no la ve una campeona seria, como mucha gente dice. Es decir, no ha tenido ninguna defensa y se saltó un pay-per-view que fue Hell in a Cell. En serio, Aska no ha tenido buenas rivalidades, no ha tenido un buen reinado, por dolorosco que parezca. El evento central de Survivor Series. El campeón de WWE, el macho más mastodonte, el hombre que te hace dudar de tu sexualidad y que parece ser que Fallback lo ama. El tipo que con una paja creó no la Vía Láctea, sino todos los universos que existen y hasta los paralelos. Contra el primo de la piedra, el patio de todos los patios, el tipo que destrozó a Brock Lesnar una vez, pero Brock Lesnar también lo hizo mierda. El tipo que le pega a su primo sin necesidad alguna, Roman Reigns. Calentaron mucho estas rivalidades del SmackDown, que en el SmackDown pasado parecían hombres de negocios, haciendo como un negocio así de criminales. Así lo sentí yo. Al principio de la lucha empezaron con un lock-up, empezaron como agarrándose. Ya luego dejaban de hacer el lock-up, se miraban, otro lock-up, se miraban. Siempre intentando debilitarle una parte al rival y llegando siempre a usar hasta sus maniobras. Roman creo que le aplicó dos Spears y luego Drew lo revirtió una vez en un Kimura. Pero me saltó mejor hasta el clímax, ya que allí se puso mejor. En el clímax de la batalla, de este combate entre mastodontes, después de que Drew haya hecho un Kimura, Roman se saca de Kisio, no sabe qué hacer. Y lo que decide es agarrar a Drew, agarrarlo en un Samoan Drop y de ahí tirarlo a la mesa de comentaristas. Parece que Drew se sacrifica por Lana ya que ella no ha recibido ningún Samoan Drop, se me hace muy extraño. Pero bueno, después de ese Samoan Drop, Roman intentaba debilitar aún más y le hace un Spear a la barricada. Que a ver, no es que me sorprenda, pero casi rompen una pantalla de esas del Thunderdome. Por un... por así, por nada lo rompen. En eso Roman regresa a Drew al ring, él también le intenta aplicar un Spear, creo que lo logró conectar. Pero ya la otra Spear que intenta hacer Roman, Drew lo revierte en una Claymore. Roman tira al árbitro a la mierda fuera del ring, literalmente. Y en eso, llega Jey Uso a joder el combate. No hace nada Jey Uso de plano, simplemente vino a joder robar pantalla. Roman aprovecha y le hace un golpe bajo a Drew McIntyre. Le hace un Superman Punch y de ahí le hace su sumisión, que es la guillotina. Y lo que me sacó de onda es que ni siquiera el árbitro vio a Drew. O sea, simplemente vio, perdón, a Drew caído en el suelo, pero ni siquiera supo si estaba aún consciente. Y de todas formas, el árbitro detiene la lucha y Roman gana. A ver, repito, Roman gana porque el árbitro no vio bien a Drew, no lo vio bien. Simplemente vio como que Drew estaba ahí nomás inconsciente, así. Una miradita así, así, y ya. O sea, de plano, ¿qué mierda de final? Pero a la vez lo pude entender, ya que como eran dos, pues, que están en su momento, no los puedes hacer perder. Eso lo entiendo perfectamente. Pero venga, hijo. Ese final fue medio raro, medio extraño y medio polémico. Sé lo que quieran llegar a ser, pero quedó ahí a deber. En serio, la verdad, la lucha fue medio lenta. Repito, igual que lo que con Asuka y Sasha. Iba, medio gas, subían. Medio gas, subían. Se quedaban y bajaron. La verdad, me decepcionó un poquito esta lucha, pero no digo que fuera tan mala. Al contrario, fue regular a buena. Ya después de esto, hay que estar chulos para la ocasión. No hay que venir con esta camisa de mierda. No, hay que venir chulos para la ocasión. Espera un momento. Y ahora sí, ya. Ahora sí estamos listos. Antes de que empiece la ceremonia de Undertaker, llegan varias leyendas. Shawn Michaels, Triple H, Rick Flair, Sabio Vega, que creo que Sabio Vega va a ser gobernador o algo así de Puerto Rico. Este, y ve Jeff Hardy, que tenía como su pintura facial como el logo de Undertaker. Muy bonito. Después de ahí, nos presentan un video acerca de todos los momentos icónicos de Undertaker. Que si aquí me dedico a decir todo eso, me tardaría hasta tres horas. En serio, solo puedo decir que han sido los mejores momentos de Undertaker. No sé, desde que debutó, cuando fue el Lord de la Oscuridad, el American Badass. Y también cuando regresó en 2004 con su mítico Jimmy, el Enterrador, hasta estas fechas. Después del video tributo a Undertaker, llegó Vince McMahon así con su voz así grosera. Diciendo que han sido 30 años en la industria y que no todo dura para siempre. Se me lengua la trama. En eso, presenta con su voz grosera. Lo voy a interpretar a ver si me sale. Ah, The Undertaker. Épica entrada del Undertaker. Ha sido muy excelente. Y lamentablemente su última entrada. Pero, qué barbaridad de entrada. Me gustó que cuando estaba en la plataforma que lo elevaba en una esquina del ring. Estaba así y lo elevaba como un ángel. Literalmente, me recordó a las entradas que tenía que estaba como que descendiendo como si fuera un vampiro. Me recordó muchísimo a eso. Después, Taker dice sobre que no todo dura para siempre. Lo mismo, que está agradecido con los fans. Que portar un Jimmy no es fácil o portar a The Undertaker no es fácil. Y que es momento de que Undertaker descanse en paz. En eso, me gustó esta referencia. Hace su mítica pose. Y aparece Paul Verder. Paul Verder, que es el manager de los 90 de Undertaker. Un mítico. Esa referencia para los fans de hace años. Una caricia al alma. Y la verdad, yo por un momento pensé que era literalmente el maldito Paul Verder. Ya que era un holograma. O sea, muy bonito. Luego, Taker, después de hacer la pose, se levanta. Creo que se queda callado. Como por un minuto y medio. Los cantigos de Undertaker. Undertaker. Y después de ahí hace esto. Su mítica señal. Y se va al final del pasillo del ring. Terminando así con el humo incluso. Terminando así el pay-per-view. Y a la postre, la carrera de The Undertaker. Con todo y luces y el humo que lo caracterizaba. Un pay-per-view que sin contar a los de The Undertaker fue malo. Perdónenme, pero el pay-per-view fue malo. O sea, repito, sin contar a los de The Undertaker. Que de una buena vez lo voy a comentar. Lo de The Undertaker para mí fue muy emotivo. Sé que Undertaker tiene una carrera legendaria. Luchas brutales. La lucha de fin de una era. Con Shawn Michaels. Contra Edge. Contra un montón de rivales que fueron clásicos instantáneos. Y ver como la superestrella más grande en jamás pisar WWE. Se va. Pues es triste. Llora. Y esto es triste para los hombres machos en pecho. Bárbar de deñadores. Sacó una lágrima de machos para muchos. Y pues se le va a extrañar a The Undertaker. Espero por favor que sea el final definitivo. Y que los malditos árabes no intervengan en esto. Y ya dejando el tema de The Undertaker. El pay-per-view fue malísimo. Fue muy malo. Las luchas tradicionales. Ro humillado. Lana un tronco. O sea, del plano un tronco ganando. Y todo lo demás basura del plano. Fue totalmente malísimo el evento. Que si le tengo que dar una calificación. Sería de tan solo una estrella. Una estrella se lleva este evento. Pero lo de The Undertaker se lleva la estrella diferente. Una estrella nueva. La estrella legendaria. Esta estrella nunca la había dado. Y es la primera vez que la daré. Y a lo mejor la última vez que la voy a dar. Ya que pues se lo merece. Mark William Calloway ha sabido conservar a The Undertaker. Y es más, no puedo decir que Mark William Calloway interpreta a Undertaker. Él es Undertaker. Undertaker no es un personaje. Es Mark William Calloway. Y hasta aquí llegó el video gente. Si les gustó el video denle like. Suscríbanse al canal. Estoy un poquito jodido con las tareas en línea. Y tengo que hacerlas ya. Pero estoy haciendo esto. Suscríbanse al canal. Denle like al video. Comenten sobre qué les pareció el evento. Y también dejen un hashtag como ThankYouTaker. O FUndertaker. O todo lo que quieran decirle a Undertaker en la caja de comentarios. Y sin más gente. Gracias Undertaker. Gracias Mark William Calloway. Por darnos a este mítico personaje. Por ser leal al personaje. Muchísimas gracias. Y gente nos vemos dentro de unos días. Con un próximo video. Nos vemos hasta la siguiente emisión. Chao. Chau. 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 Chau.